Clínica Dental María Dolores Lozano, situada en la ciudad de Andújar, es un centro de vanguardia en odontología, garantizando a nuestros pacientes el tratamiento de la más alta calidad, incorporando nuevas técnicas, materiales y tecnologías de última generación. Nos distinguimos por poner especial énfasis en dar un trato personalizado a cada paciente, con un presupuesto adaptado y ajustado a sus necesidades. Creemos que su experiencia en nuestra clínica sea agradable. Clínica Dental María Dolores Lozano, Altozano Bernardino Martínez 1, 1º A, Andújar.